el gobierno de Nayib Bukele apresa a funcionarios por delitos de corrupción qué tal amigas y amigos tengan muy buenos días son exactamente las nueve y tres minutos de la mañana de hoy martes 28 de mayo del año 2024 el gobierno de Bukele apresa a funcionarios por delitos de corrupción el fiscal general de el salvador rodolfo delgado informó el pasado viernes la detención de al menos 15 personas acusadas de supuestamente participar en el defalco de 35 millones de dólares unos 32,4 millones de euros de una cooperación de ahorro y de crédito como avance de los resultados de la investigación iniciada en el caso cosabi se ha procedido a la detención de varias personas público delgado en la red social x bueno este señor Nayib Bukele se ha convertido en el presidente estrella en el presidente modelo de toda latinoamérica de hecho por muchos ciudadanos de diferentes nacionalidades en suramérica pues desean tener un presidente en su país como el señor Bukele cabe destacar que en los años antecesores los antecesores de los antecesores de de Bukele pues nunca jamás habían tenido una política contra la delincuencia ni contra las bandas organizadas como la ha tenido Bukele y es así que bueno pues se ha ganado el el la aceptación y el cariño del pueblo salvadoreño ya que ahora hoy en día el pueblo salvadoreño se siente más seguro las familias se sienten más tranquilas porque ya estos delincuentes de las malas salvatruchas pues él prácticamente la las ha ido eliminando a mi me parece bastante pues injusto e irresponsable cuando las personas hablan de que Bukele es un dictador de que Bukele esto de que Bukele es el otro no señores aquí lo que pasa es que Bukele ha puesto mano dura contra todo lo que en gobiernos anteriores no se había hecho y es como él dice es un presidente que dice que bueno que tanto que lo critican a él porque él pone la mano dura a los delincuentes a los que roban a los que a los que han pues cegado vidas mientras que en Venezuela a Nicolás Maduro pues muchas instituciones internacionales pues lo aceptan y no no le critican de manera pues que señoras y señores yo avalo y admiro a este presidente el cual pues es muy difícil que venga otro y pueda superarlo esto ha sido todo el momento y nos veremos en otro con